Hasta la morgue de medicina legal fue trasladado el cuerpo de Francisco Javier Pérez Molina de 45 años quien falleció la noche de ayer al colisionar contra un taxi cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta por la avenida Los Militares de Valledupar. Se conoció que el oxiso laboraba en una funeraria de esta ciudad. Francisco Javier Pérez Molina de 45 años, trabajador de una funeraria en Valledupar, perdió la vida cuando era atendido en un centro asistencial tras resultar gravemente herido en un accidente de tránsito. Esto ocurrido la noche de este jueves en el barrio Dangón de esta capital. Pérez condució una motocicleta cuando al parecer colisionó con un automóvil en la calle 16 con carrera 21. Con el impacto quedó tendido en la vía con lesiones graves, por lo que fue auxiliado y trasladado a una clínica donde confirmaron su deceso en las últimas horas. Unidades de criminalística de la policía de tránsito practicaron la inspección del cadáver mientras se adelanta la investigación para esclarecer este nuevo siniestro vial en la capital del Cesar. Excelente compañero y mi amigo, incondicional, un tipo que está siempre a servirle a nosotros como compañeros y a la comunidad entera. Es un man muy buena persona. ¿Cuánto tiempo llevaba usted de conocerlo? Yo ya conservaba unos 4 o 5 años. Nos conocimos y nos volvimos amigos porque es muy buena persona, excelente ser humano, Javier Francisco Pérez. ¿Hace ese tiempo que ustedes trabajan juntos? Hace 5 años, yo lo conocí en mi empresa y desde que llegó mostró la calidad de persona que era, excelente, buen trabajador, buen esposo, excelente papá. Incluso el hijo juega en Valledupar Fútbol Club, peladito, 14 años. Excelente, con su hijo para arriba y para abajo en las prácticas. Una persona de verdad, de verdad, que no es porque haya fallecido y nada de eso, pero un excelente ser humano. ¿Cuántos hijos dejó? Tres hijos, dos niñas y un niño. ¿Usted lo vio ayer antes del fallecimiento? ¿Tuvo contacto con él? Sí señor, claro que sí, hicimos el turno, hizo el turno, yo le entrego a él, normal, trabajamos ayer, como todos los días, un buen rato, trabajando y hablando, que el hijo iba a ser grande, que el hijo iba a ser grande en el fútbol y que él iba a tener la plata con el hijo, porque ese pelado iba a ser el mejor jugador que había en el mundo.